...de que hay informes del planeta humo escritos a Báquina, recibidos en numerosos idiomas, francés, alemán, inglés, español, etc. Dice, a pesar de numerosos, se indican que estos están definidos en otros idiomas, solamente se tienen informes en español. Nadie ha visto un informe jamás en francés, ni en inglés, ni en alemán. Otra cosa que dice, se ha afirmado que existen 6.700 informes de humo, del planeta humo. El número máximo de informes recopilados hasta la fecha son de 1.000, 1.000 hojas, 1.000 hojas nada más. Exactamente, son solamente hojas a Báquina. Otra cosa que quiero... Yo creo que aquí la labor de los escépticos ha sido como desvirtuado. Jaime, pero la labor de los públicos es no dejarnos hablar. Jaime, Jaime, quiero terminar de poner, por favor, pusiste tus videos durante 40 minutos. Pero ya llevan varios programas. Van cuatro videos. Bueno, ya llevan varios programas. Yo solo quiero terminar, por Dios, no quieren evidencias, no quieren evidencias, no quieren hablar de lo que han hablado. ¿Sabes cómo discutían los fascistas? Quiero seguir hablando de lo que han hablado, seguir discutiendo si es cierto, si no es cierto. No, Jaime, la gente tiene dudas. ¿Por qué no? Jaime, déjame hablar, por favor. La gente tiene dudas. Adelante, adelante, por favor, porque tengo que irme a un corte. Adelante. Ok, la gente tiene dudas. Estoy tratando de responder a esas dudas. Y Jaime no quiere... Yo no veo tal... Perdón, 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 adelante. O sea, ¿quién conoce el caso humo? Estás hablando de algo que nadie conoce. Yo lo conozco como investigador. Yo voy a preguntar a una persona sobre el fenómeno húmero. Alguien preguntó sobre el fenómeno húmero. Aquí, el joven, y otra persona. Por Dios, quiero explicar lo que yo sé del fenómeno humo. Adelante. Ok. Adelante. Permíteme, déjame si... Adelante, por favor. Permíteme, por favor, es que no puedo así. Ok. Otra de las notas que se dice, este, respecto a humo, ¿no? ¡Ay! Cuando se dice que un gran número de personas recibieron los informes de humo, habría que aclarar que en un principio todas ellas formaban parte de un círculo, el círculo de Fernando Sesma, que era un contactado español que hacía sus reuniones en la Ballena Alegre, y que solo posteriormente el rango de esta persona se fue ampliando, lo cual indica probablemente que se tratara de un experimento psicológico que se le salió a los que lo estaban haciendo de las manos. Luego dice, se hacen referencia en la literatura respecto a humo que sean informes científicos recibidos con anterioridad a 1966 durante muchos años. El 98% de los informes de humo están comprendidos entre 1966 el primero y 1969 el último. Hay 5 o 4 posteriores que son los de Agostinelli, que los falsificó el de su lufólogo argentino, los falsificó y se los estuvo enviando a Antonio Rivera y los estuvo ahí dando vueltas durante varios años. ¡Qué rollo! Otra idea. Este, ese es otro de los puntos. Se habla... Nino, por favor, sí, por favor. Permíteme. ¿Es todo, por favor? Se habla del nivel científico de los informes de... Nino, 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 por favor. Perdón, ¿lo decides tú o quieres terminar? Quiero terminar. Adelante. Permíteme, simplemente, el último punto. Se habla de que los informes científicos de humo son informes muy interesantes y de gran contenido científico. Se ha demostrado, y lo demostró Claude Poher, que es un ufólogo francés, que todos los informes de humo no tienen conocimiento que sobrepasen el de una carrera a licenciatura media en ciencias físicas. Muy bien. Yo voy a un corte... Perdón, yo voy a un corte y regreso. Yo quisiera suplicarle a todos nuestros invitados, si tuvieran la amabilidad de que nos trasladáramos al otro estudio que también está lleno, porque las personas, bueno, pues, quieren involucrarse e integrarse en el programa. Tengo una llamada del... Tengo una llamada del contador público. Ramón Soria, ¿por qué no contestaste al enviado de Pedro Ferriz y lo vas a invitar o no? Es que a mí me llamó mucho la atención, yo conozco, respeto, desde hace 20 años que tuve el honor de conocer a don Pedro Ferriz para que a través de un enviado, usando el micrófono, se invitara. Don Pedro no necesita de eso, don Pedro es bienvenida, esta es su casa. Daniel Cepeda, felicidades por el programa. Si los Estados Unidos tienen evidencias de ovnis, ¿por qué no las aprovechan para progresar? César Hernández Beltrán, tengo 10 años de edad. El sábado fuimos a Cuernavaca. Mira, Nino, yo no sé si sea cierto, van a creer que estoy loco, pero vimos a los extraterrestres bajando de una nave. El ser era gris. Juan Carlos Rodríguez, felicito a Maussan por todos sus comentarios. Yo sí creo en los ovnis. Es cierto que hay un lugar, adelante de Chalma, donde los ovnis bajan a cargar energía. Israel Satín, hablen sobre el triángulo de las Bermudas. Álvaro Ortega, felicito a Jaime Maussan, que opina sobre el ovni, que apareció durante el desfile del 15 de septiembre. Liliana Díaz, hace unos meses en la azotea del edificio, 9 de la noche, 21 horas, un objeto como a 60 metros de altura, de repente desapareció, pero una velocidad inusual. Raúl Medina, que se sabe de los cadáveres de los extraterrestres de la NASA. María Elena Fernández, del Distrito Federal, dicen que el ovni que apareció en Bélgica era un avión invisible. Rosa Garrido, del Estado de México, el escéptico que presentó las fotos, como el hombre lobo, mejor que investiguen. Este es programa de ovnis, no de hombres lobo. Yo voy a un corte y regreso. Lamentablemente, lamentablemente, tenemos problemas con teléfonos de México. Este es el instante en que no tenemos LADA 800. Ojalá y si alguien de teléfonos de México esté viendo el programa, nos pueda ayudar para restablecer el contacto a otras partes de la República Mexicana. Nuestros números telefónicos, única y exclusivamente en el Distrito Federal, 709-7024, para que llame y platique con nosotros. Ya estaba pasando, pero vamos antes a saludar. Regrésalo para que lo pueda narrar Oscar y Jaime. Buenos días a todo el público que nos acompaña el día de hoy en el Estudio Verde Lloro de XCW, en Ayuntamiento 52. A ver si puedes correrlo nuevamente para que nos ayuden con la narración. Este video fue grabado en un programa en vivo en el Canal Super 3 de Puebla. Y quiero establecer, es la primera vez que se graba en vivo. Oscar Sapien era una de las personas que se encontraba ahí. Y el señor Luis Ramírez Reyes también lo ha podido analizar muy profundamente. Quisiera yo que ellos tomaran la palabra. Sí, en efecto, estábamos el 19 de octubre, un sábado a las 11 de la noche empezó el programa Frente al Público con el señor Julián Aved y la señora Cita Rodríguez y algún otro conductor. Y estábamos afuera en la terraza precisamente porque algunos contactados nos habían dicho que se iba a presentar una nave ese día. Entonces pusimos una cámara, bueno, pusieron una cámara a 45 metros de altura en una de las torres del canal. Y se esperó y a las 1, 10 de la mañana se presentó un objeto que nos lanzaba destellos, se logró grabar, había un piloto, había mucha gente que lo estaba viendo y estuvo durante casi más de media hora porque se quedó el objeto, terminó el programa y continúa haciendo evoluciones. Lanzaba fogonazos, destellos y pues fue una primicia y una locura porque la gente se abarrotó en el canal, llegó mucha gente a verlo y pues fue como una demostración, ¿no?, de que ahí están las naves. Y las evidencias hablan por sí solas. Sí, abonando en esto también es interesante platicarle a ustedes que efectivamente, como comentaba Óscar, las cámaras estaban emplazadas a 45 metros de altura, estamos hablando del Cerro de la Paz, en Pueblas, a esa hora en que tenía una visibilidad perfecta. Y lo que llamó la atención es porque si alguien ha hablado, inclusive Carlos Guzmán, que acaba de disculparse, usted tiene un problema de trabajo, él te tuvo que salir, que afectan efectivamente el campo electromagnético. Personalmente, me fui testigo de esto, me llamó el licenciado Humberto Barbosa, quien agradecemos la invitación para asistir a los 8 días junto con Jaime Mapsán y con Paco Domínguez, analizar el caso del OVNI de Puebla. El licenciado Humberto Barbosa me platicó por teléfono cuando hizo la invitación a un servidor que él no creía para nada en los OVNIs, nunca había creído en los OVNIs, sin embargo, ya sabes, cuando le hablaron del canal, lo primero que le dijeron es que se había afectado el transmisor del canal de TV3, de Super 3 de Puebla. El transmisor podrá empezar, un transmisor viejo, no era un transmisor nuevo, recién adquirido, de Francia. Le llamó la atención que estuvo durante 10 minutos a la hora que aparece el OVNI que estamos viendo en estos momentos, despidiendo destellos, no como lo de los aviones, si ustedes se fijan, es un comportamiento muy diferente. Además estaba parado. Estaba parado, sí. Porque las escenas consecuentes, que estamos apreciando ahorita, que fueron analizados posteriormente a los 8 días de la invitación del licenciado Humberto Barbosa, quien él, desde el Cerro de la Paz, también con binoculares mucho, muy potentes, apreció también, no tanto como una cámara, como lo apreciaba la cámara de televisión, pero él fue testigo ocular. Sí, además se fue la luz, perdón Luis, se fue la luz antes de que apareciera el objeto en el programa, se nos cortó la energía eléctrica y comentamos, pues ha de ser el OVNI. Vemos ahí la forma, estamos viendo ahí la forma. Ahí se ve la forma. Es un análisis que le hizo el licenciado Moussán. Exactamente. Entonces, dale idea, y en ocasiones se parece, por ejemplo, al caso de Gold Breeze. Más adelante tenemos algunas fotos de un OVNI que se parece mucho a este, que son más claras. O sea, hay una constante, amigos, en todos los avistamientos, una constante que inclusive... Lo importante es que se presentó en un programa en vivo ante miles de gentes. Primera vez que las cámaras de la televisión, primera vez en la historia que las cámaras captan en vivo la presencia de un objeto volador identificado sobre los cielos. Perdón, ¿cómo les dijo el contactado? Yo sí que, perdón, quisiera cuestionar y preguntar de que como un programa de la televisión estaba ya todo listo, preparado, dispuesto, y una persona les había dado la información de que se iba a presentar un OVNI. ¿Ya sabían del programa de la televisión cuando aparece el contactado? Sí, en efecto. En Puebla hay dos señores, Laura M. y Juan M., por así llamarlos, por protegerlos, que estábamos en su casa y ellos vieron pasar la nave y habían recibido mensajes telepáticos y psicográficos de que iba a estar ahí el objeto en el programa, que nos preparáramos. Nosotros no quisimos decir absolutamente nada. Esto no se comentó al aire. No se comentó al aire hasta que se presentó el objeto, para no caer en el fanatismo, ni la idolatría, sino que se hablara por sí sola. En esa época el niño se presentó con mucha frecuencia, o sea, ya presentamos el de Atlixco y posteriormente se siguió presentando en la ciudad de Puebla. Entonces, era también muy posible, aunque eso no hubiera, digamos, pongámoslo en duda, también de que se presentara, dado que yo creo que tres, cuatro, cinco días de cada semana se estuvieron viendo estos años. No, dicen que todavía sigue. Hay otra cosa importante, si recuerdas, Jaime, que en el programa nos estuvo acompañando el operador de la torre, precisamente para ver si a la hora que se filmó ese OVNI... No coincidía con algún vuelo, ya sea de pasada hacia el Distrito Federal o cosa por el estilo. Y él en ningún momento supo dar una explicación. Él se quedó, digamos, como operador de torre, simplemente sin poder decir nada al respecto de lo que se presentó. Yo quisiera hablar un poco entre los fenómenos que se están aquí comentando, también por parte de CIFEC. Ojalá pudieran dar un acercamiento para que todo el mundo viera esto, para tratar de hacerlo sencillo, explicarlo más fácilmente. En especial esta figura. Ojalá pudieran dar un acercamiento para que lo puedan ver a detalle. Bueno, ustedes pueden ver aquí un arillo, al cual se le está creando un campo electromagnético. Fuera de este arillo y dentro de él, se está creando un campo circular. Pero este campo está creando, vean ustedes estas líneas, está creando un campo de manera perpendicular al primero. Ah, perdón. ¿Aquí está bien? Este de aquí. Vean ustedes que este campo, se está creando, o sea, este es el campo electromagnético, veanlo bien. Ahora bien, este campo electromagnético, por la forma en que está siendo distribuido, está creando un campo de manera perpendicular. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Este campo perpendicular es un campo ionizado como respuesta de este intenso campo electromagnético. Bien. Este campo ionizado funciona como un campo de enorme conductividad en el medio. Bien. Este campo, al ser tan sublime en su conductividad, se va comportando como un superconductor. De tal manera que todos los campos que están por acá afuera, son atraídos por la densidad de este campo que está alrededor. Este campo que rodea esta imagen, este campo que le estoy nombrando superconductor, al estar en contacto este, a su vez con un electromagnético, vean lo que crea. Una completa levitación. En este caso, vean, lo que está abajo es un material superconductor, lo que vendría a ser el campo que señalamos hace un momento. Y lo que está aquí levitando, es precisamente un campo electromagnético que vendría a ser la Tierra misma. Vean ustedes que la presencia de los dos, crean por respuesta física, una levitación, una suspensión, como reacción entre ellos, ya que son perpendiculares. Ahora, con respecto al fenómeno que estamos viendo en la televisión, quiero explicar algo muy interesante que puede explicar el por qué se ve centellando el objeto. Cuando este campo que ustedes ven en medio, otra vez el acercamiento, por favor. Cuando este campo que ven en este anillo, empieza a ser girado y choca con el que está alrededor, está creando un choque energético entre dos campos perpendiculares. Entonces, la inmediata respuesta es una emisión de energía que puede verse en una emisión de luz. Entonces, pueden ver cómo al estar girando el campo, el campo al girar va creando un choque. Va creando un choque. El haz que va creando ese choque es lo que ustedes pueden ir viendo. Si pasamos ahora a la película, el caso del señor Maussan, que está presentando, verán ustedes cómo se entellea. Bien, este libro no es ninguna revista española. Este libro, si pueden, por favor, tomarlo. Si me hacen favor. O sea, no es ninguna revista de aficionados. Es un libro de física cuántica. Ok, justamente es un libro de física cuántica que tú nunca comprendiste. Ah, caray. ¿Por qué? Gracias. Momento, lo estás explicando exactamente al revés. No. O sea, una partícula ionizada en movimiento genera un campo electromagnético. No un campo electromagnético te genera en esta partícula en movimiento. Creo que el señor tiene que leer el libro y se lo voy a abrir. No, yo sí pasé por la universidad. Dudo mucho que tú lo hayas hecho. Ah, muy bien, gracias. Ahora, para obtener un objeto suspendido por la evitación electromagnética, necesitas someter esos cuerpos a temperaturas cercanas al cero absoluto, a 273 grados Kelvin. Pero si es posible que exista ese campo. Sí, yo lo único que no, pero aquí en la atmósfera no tenemos esa temperatura. Yo no estoy dando la explicación exacta de un fenómeno de navegación. Lo que estoy haciendo como un investigador es irme a mis fuentes con el fin de dar una explicación a un fenómeno que estamos observando. Ahora, estamos de acuerdo, esa teoría, pues al 100% no está completa. Pero vamos, yo los invito a ustedes, Jaime, Luis, si fuera que está dedicado a tratar de dar una respuesta, a no quedarnos en la ignorancia. Y si nos basamos y nos sustentamos en libros que son académicos y está a tu disposición. Lo que estás usando es términos científicos y lo estás tergiversando. En la atmósfera no tenemos menos 273 grados Kelvin. Sí. Ok, en el aspecto físico del fenómeno OVNI, se ven quemadas donde aterriza, o bueno, donde se aproxima un OVNI, deja áreas quemadas circulares u ovoides. Pero no están quemadas por temperatura, alta temperatura, sino que se ha comprobado que hay una baja temperatura que también produce un fenómeno similar al de la alta temperatura. O sea, quema. Sí, la baja temperatura quema. Ok, por eso. Quema. Entonces, en el caso del fenómeno OVNI, el electromagnetismo que está mostrando él es a cero grados o cercano a cero grados, es el que produce precisamente la quema de la hierba o de las piedras, por frío, no por calor. Sí, pero el quemar por frío, como tú lo dices, es diferente a quemar por calor. Los nidos de OVNI se ven quemados, quemados, o sea, no secos. En algunos casos, como las fotografías que están mostrando de Inglaterra, ahí se ven secos. Sí, hay que ver. Los anillos de Inglaterra. No, no, te puedo mostrar también de Australia. Hay de los dos casos donde se ve quemado, carbonizado, y hay casos donde se ve quemado por frío. No, José Luis, lo importante es lo siguiente. A ver, si todos platicamos en el mismo programa, nos vamos a entender. Quiero terminar de exponer precisamente a la inferencia de estos campos que les estoy mostrando en el libro de física cuántica. No estoy explicando en su detalle, en los términos, por petición incluso hasta de Monterrey, que no nos subiéramos de nivel en ese momento. No de Monterrey, por petición mía que te suplique que lo hicieras de lo más sencillo. No, también por parte de algunos de ustedes. Pero yo sí te explico que fuera del programa me lo expliques a mí. Con mucho gusto, incluso... Bueno, ya, ahí se arreglan fuera del programa. Es más, te invito a una conferencia para que te guste. Hay una cosa que es muy importante en razón de todo esto que se está discutiendo, en que si sí o que si no, etcétera, etcétera. Digamos, aquí tengo en mis manos, digamos, dice, científicos que rechazan las afirmaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, son 26. 14 afirmaciones de miembros de las Fuerzas Armadas que indican la censura de los OVNIs. O sea, ellos están apoyando de que existe el fenómeno. Testigos en archivo, 11 observadores de la Fuerza Aérea, 6 observadores de la Armada, 4 testigos del Cuerpo de los Marinos, 5 observadores del Ejército, 13 científicos. Ahora, yo no sé si entonces ellos se están prestando para estas tonterías. Este, y 32 pilotos de líneas aéreas internacionales. O sea, esto, lo que dice, perdón, lo que dice que el fenómeno en realidad es más serio de lo que nosotros nos podamos imaginar. Que algunas personas no lo comprendan, eso no es asunto de nosotros. Hay una cosa, Estenino. Yo quisiera acabar de comentar lo del programa. En el programa, en Super 3, pues, este, había un piloto que sobrevoló la zona conmigo en la mañana. Y me dijo que él nunca había visto un OVNI ahí en la zona del Popo. Y estuvo ahí en el programa y se quedó pasmado. Y habló a la torre de control. Se hablaron a la torre de control de Guajotzingo. Se habló aquí a México. Y no era un jet, no era un avión. Entonces, se demostró prácticamente que era un objeto volador no identificado. Ok, eso es cierto. Yo ahí quisiera hacer simplemente una aclaración. Yo dije desde el principio del programa que hay OVNIs. Lo que yo estoy diciendo es que dudo que sean naves extraterrestres. Usted me dice, se demuestra que es un objeto volador no identificado. Y Jaime considera conmigo. No hay pruebas de que sea una nave que viene de otro planeta, ni de las playas, ni de Júpiter, ni de donde usted quiera. Esa es simplemente la postura escéptica. Ahora, yo quisiera preguntarle al señor, se me fue tu nombre, Daniel, ¿verdad? No, 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 Francisco. Francisco, perdón. Perdón, perdón. Perdón, Francisco. Acaba de enseñar este libro, no es un libro, es un escrito a máquina, según mí, donde muestras esto. ¿De dónde lo sacas? Del portafolio. Bien, yo voy a un corte, yo voy a un corte y regreso. Katy Nojosa de Durán, es un verdadero problema comunicarnos a tu programa y a propósito, teléfonos de México, ojalá, y puedan restablecer nuestras líneas LADA 800. No tenemos ninguna respuesta por parte de ustedes, se lo suplicamos. Pide a tus invitados que no interrumpan nunca a Jaime Maussan. Él tiene los datos más interesantes. Y yo le tengo una grabación a Jaime Maussan. Felipe... Felipe Lugo, hace como 10 años, vi un ovni, color rojo, pasaba como una flama de sol hacia la nave. Me imagino que se estaba cargando de energía, Yolanda Ruiz. Hace un año, vi un objeto redondo, brillante, rodeando mi casa, permaneció por media hora, más o menos, y desapareció. Laura Elizalde, de KTP. Felipe, a los escépticos, ustedes no pueden asegurar que no hay extraterrestres, porque no conocen el universo. Por otro lado, ¿de qué mérito gozamos los terrestres para ser los únicos aquí? Daniel Villalobos, me gustaría que se pusiera Maussan en contacto conmigo. Quiero comentar eso, esa llamada es típica de las que dicen que, ¿de dónde sacamos que somos los únicos? Va por quinta ocasión, no creemos que seamos los únicos en nuestro planeta, digo, en el sistema, en el universo. Emilio Hernández, el día del eclipse pasaron en 24 horas las secuencias del mismo. De repente apareció una luz intensa que impidió que se viera el eclipse. Rubén Esteves, cuando hiciste el programa, ¿y usted qué opina? En el Canal 9, en el Distrito Federal, yo le comenté a Maussan que hace 6 años mi familia y yo vimos un punto brillante móvil. Es precisamente el objeto que presentó en su video. Omar Moreno, de 14 años, en el desierto de Sonora, la zona del silencio, es un ovnipuerto. Mis maestros dicen que en el Triángulo de las Bermudas no hay nada debajo, solo que en esa zona los ovnis son frecuentes. Manuel Joel, deben dejar hablar con libertad a todos, que no interrumpan a los escépticos. La señora Celeste Tamés, soy licenciada en psicología, por favor, que no interrumpan a los escépticos. Hay muchas personas que no creemos en los ovnis. Berta Sandoval, que no interrumpan a los escépticos, por favor. Félix Loperena, de Polanco. Los escépticos se convierten en esa edad, cuando ellos quieren pruebas claras y cuando se las presentan dan las explicaciones con salida. El señor Gonzalo Siller, sobre el primer video que presenta Jaime Maussan, de ovnis, las luces que se ven son estroboscópicas, de color blanco. Las luces de color rojo son del radio faro de los aviones. No todos tienen este tipo de luces. Son luces de navegación de los aviones. El tiempo en que encienden y apagan, confirman mis sospechas. Soy piloto aviador. Voy a un corte, regreso con la respuesta de nuestros invitados y también, por qué no, con el público que quiere participar en el estudio verde y oro. Lamentablemente, bueno, pues no tenemos todavía respuesta de teléfonos. Todavía no. Ya les hablaron varias veces ustedes a teléfonos. Ah, que están trabajando. Bueno, pues eso dijeron, ¿qué quieren que les conteste? Único y exclusivamente, un conmutador con 10 líneas disponibles en la Ciudad de México. 7-09-7024 para que llame y platique con nosotros. Bueno, antes de ir con el público que nos acompaña, para las personas de Tampico, Tamaulipas, donde estaremos miércoles 26, jueves 27 y viernes 28. Los programas seleccionados por usted, sindicalismo, turismo, agencias del Ministerio Público, cooperativas pesqueras y rastros. Bueno, pues también vamos con reclusorios a Tampico, donde se están viviendo, bueno, pues problemas de los cuales estamos enterados a través de los diversos medios de comunicación. Bueno, iremos el próximo miércoles 26, abrimos Tampico con reclusorios. Vamos con el público que nos acompaña. ¿Tu nombre? Roberto Espinosa. Adelante, Roberto. Bueno, nada más quería decir que, qué bueno que hay gente como Jaime Maussan, que se dedica a informar bien, pero quería enseñar una fotografía que enseñó el señor Willy, no sé si se acuerde la vez que vino, que fue tomada en el huracán Gilberto. Yo con esta fotografía tengo en mi casa por lo menos 10 años, y pues sí me gustaría enseñarla para... Demuéstrala. ¿Qué aparece en la fotografía? ¿Qué es? Dijeron que era un extraterrestre que fue tomado en el huracán Gilberto. ¿Y qué es? Pues dicen que fue tomado, no sé si sea realidad, pero dicen que fue tomado en un avión que perdió la ruta, y se desapareció el avión y vieron eso, el copiloto fue el que tomó esa fotografía. Nada más. Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Rubén Argaez. Quisiera hacer un comentario sobre los OVNIs. Los OVNIs o cualquier otra nave hecha con material común y corriente de la atmósfera de nuestro mundo pertenece a este mundo, porque si las naves de otro mundo más progresado pudiera venir a un mundo menos progresado como el nuestro... Menos avanzado. Sí, se le haría trampa al Creador porque el progreso no se regala, se gana. Todos sabemos que en el Universo hay una infinidad de planetas semejantes al nuestro, y sería muy mezquino pensar que sólo nuestro planeta esté habitado por humanidades como la nuestra. Por lo que, de acuerdo con la filosofía espiritista, todos los mundos están habitados por hombres como nosotros, pero con diferente grado de progreso. Los hombres de mundos más progresados vienen a los mundos de menos progreso, en desdoblamiento con su espíritu y alma. De esta manera pueden viajar a cualquier mundo del Universo, de acuerdo a su grado de progreso, sin necesidad de utilizar OVNIs, ni ninguna otra nave, bastándole sólo el deseo de estar en algún lugar, para que se desplacen a ese mismo lugar, con una velocidad mayor a la de la luz, es decir, a la velocidad del pensamiento, y utilizar todos los medios de transporte con los que cuenta ese mundo. Gracias. ¿Tu nombre? José Luis Pérez. Yo nada más quiero saber si en Tequesquitengo, si se... Este hay un avión. ¿Un avión? Digo, un hombre. Ha habido mucho Tequesquitengo siempre, recordemos que es una zona, hay una zona arqueológica en esa región, está Xochicalco inclusive, entonces en las zonas magnéticas siempre se da pie para que haya muchos avistamientos de OVNIs. ¿Tu nombre? Dino, buenos días, Fernando Bernal, servidor. Creo que a esta altura la humanidad necesita, tiene que necesitar y debe de ver más a los OVNIs, ya que necesita a unos seres superiores que los guíen. Y si realmente queremos ver a los OVNIs, necesitamos crecer interiormente, necesitamos progresar y creer en ellos, para que ellos tengan confianza en nosotros, y que vengan y nos busquen como nosotros los buscamos a ellos, que nos comprendan y los aprendamos a comprender. Muy bien, gracias. Adelante, si te acercas tantito, por favor. Sí, este, nosotros, Javier Benítez, nosotros fuimos a la Jusco, ahora que estaba la nieve, y desde arriba en la punta de la Jusco, eran como las 7 de la noche, entonces se ve toda la Ciudad de México, y ahí vimos un OVNI nosotros, éramos como 16 chavos, y pues todos estamos seguros de que era un OVNI. No sé si tengan alguna información de eso. Gracias. ¿Quién iba? ¿Tu nombre? José Luis Ramírez, mire, yo le quiero decir al señor que, al de lentes, no sé cómo se llama, que se dé una vueltecita ahí por donde, por donde se hace ciencia, que es la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? No, este, el cero absoluto es a cero grados Kelvin, no centígrados, señor. Yo dije, me dio 273 grados. Permítame, permítame. A ver, a ver, que te lo dice. El cero absoluto, es el cero absoluto referido en grados Kelvin. Usted dice que el cero absoluto se está refiriendo a cero grados centígrados. No, yo dije, menos 273 grados Kelvin. Menos Kelvin, por eso, pero no hay menos 273 grados Kelvin. Solamente hay cero grados Kelvin, hasta 273 o hasta donde usted quiera. No hay más. Y ahora, otra cosa, este, en Suiza, en Suiza, en Francia, en Suiza, se está haciendo investigaciones sobre, sobre la materia. Respecto a esto, hay algo que estamos investigando, que ya se inferió por ecuaciones matemáticas, que son los bosones de Higgs. Estos bosones son los que permiten que la masa exista. Si se logra controlar, como se ha controlado con los protones y los electrones, estos bosones podrían anularse la masa. Al anularse la masa, puede aumentar nuestra velocidad hasta la velocidad de la luz. A esa velocidad se detiene el tiempo, según Einstein, y es así como ellos se pueden trasladar desde, por ejemplo, Andrómeda, dos millones de años luz, hasta este planeta. Esa es una explicación. Un comentario breve, porque las mujeres también quieren participar, ¿eh? Solamente un comentario rápido. Ahí mismo está la respuesta. Desde Andrómeda, dos millones de años luz. El año luz en la velocidad, la distancia que recorre la luz en un año. O sea que para llegar la luz desde Andrómeda hasta acá, necesitamos que pasen dos millones de años de ida y dos millones de años de regreso. Pero, entonces, estamos diciendo que un viaje en Andrómeda toma dos millones de años. O sea, más del tiempo que tiene el hombre sobre nuestro planeta. Ese es, al mismo tiempo, permite probar lo difícil que es que se pueda lograr la velocidad de la luz y lo absurdo que sería intentar un viaje de dos millones de años. Adelante. Yo, digo, estoy de acuerdo con él en el sentido, si estamos manejando teóricamente, porque nadie ha llegado a la velocidad de la luz aquí en la Tierra. Entonces, también es una teoría, ¿no? Y entonces, si hablamos de teorías, pues también podemos hablar de otras teorías que se pueden concatenar con la que precisamente está narrando Alberto Einstein a través de su teoría de la actividad con el universo lento. Ya lo había exhibido en el programa anterior. Rápidamente lo voy a decir. Una partícula masa, si no la aplicamos, ninguna fuerza no se mueve. Si la aplicamos, una fuerza infinita, según Einstein, llegamos a la velocidad de la luz. Vean que con el parámetro que llegamos a la velocidad de la luz es con el parámetro que podremos partir de un universo que teóricamente en concepto que sea rápido. Nada más que este universo rápido, a diferencia del lento, conforme reducimos la fuerza en lugar de detenernos, aumentamos más rápidamente con respecto a la velocidad de la luz. Teóricamente, se vale, incluso teóricamente se puede calcular físicamente, tecnológicamente, todavía no. Muy bien, ¿tu nombre? Lucero. ¿Luz? ¿Sí se oye? Sí, se oye. Adelante, Lucero. No, pues una ocasión, o sea, estábamos en mi casa y salíamos mis amigas y yo de jugar, o sea, bueno, de estar ahí en mi casa y vimos una luz roja en el cielo que poco a poco se fue desapareciendo en la oscuridad. O sea, yo quisiera saber qué es porque la verdad se ve así muy... Primero así rojo y muy rápido se fue. ¿Y ustedes dijeron un ovni? Ay, pues sí, porque se fue para atrás ahí. A ver, tu nombre, tu nombre. Buenas tardes, me llamo Sonia Cruz, una pregunta para el panel, a ver si los ovnis tienen algo que ver con el triángulo de las Bermudas. Muy bien, ahorita te lo comentan. ¿Quién más quiere participar? Ya las mujeres, ¿no? Bueno, tu nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Hernández Mateos y nada más un comentario acerca de los escépticos. Yo entiendo que haya gente escéptica que no crea. Yo también suelo no creer de momento porque sí, como dice el señor Maussan, no hay que creer inmediatamente a llegar al grado de fanatizarse. Pero también los escépticos están cayendo en un grado de fanatismo en sus propias ideas. Pienso que deben de dejar un poquito de lado su necedad, desgraciadamente dan un tipo de necedad. No nada más los escépticos que están aquí en el panel sino los escépticos que vienen de su organización. Yo entiendo que quieren investigar con métodos científicos materiales ya previstos pero yo pienso que pueden encontrar, deben de encontrar otro tipo de experimentación. No nada más los métodos antiguos pueden servir para estos fenómenos. Muy bien, yo voy a un corte y regreso. Lamentablemente, lamentablemente nada más tenemos un conmutador aquí en la Ciudad de México. La DA800 pues todavía todavía no nos lo restablece Teléfonos de México 709-7024 en el área metropolitana del Distrito Federal para que llame y platique con nosotros. Vamos con una persona del público que fue aludida hace unos momentos en nuestro programa. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Daniel Cerdanino. Sí. Una de las cosas de este fenómeno muy importante es la falta de información verdadera. Muchas veces las personas que somos contactos o que tenemos evidencias no queremos darlas porque se presta para muchas cosas. Realmente yo nunca he querido ni he hecho lucro con esta información ni pretendo hacerla puesto que no vivo de esto. Yo veo el fenómeno desde un punto de vista psíquico. Hace rato decía Oscar García y dice ser mi amigo que que él estuvo investigando que presentó con el señor Pedro Ferriz esta información. Entonces resulta que creo que él se deja manejar muy fácilmente por la información que recibe de determinadas personas. Yo traigo aquí a la persona con la que él habló con la que él estuvo investigando mi información o puso en tela de juicio mi integridad y la traigo para que públicamente diga qué fue lo que sucedió. El señor está aquí. ¿Quién es el señor? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Soy Mariano Nava. Este sobre Oscar que vino a preguntar cuando investigando mejor dicho sobre el señor Daniel yo como es mi amigo y lo respeto luego luego cuando me preguntó por el señor Daniel ya dije ya lo está investigando y ya entonces ya me hizo ya varias preguntas que si el señor Daniel era el único que lo grabó de la colonia ¿Y tú lo grabaste también? No, este yo le dije a Oscar que supuestamente que mi papá lo había grabado para que no se metiera a problemas el señor Daniel ya después ya me dijo que si yo estaba ahí había venido el eclipse yo le dije que no pero yo estaba ahí y puedes asegurar que yo estaba ahí en el eclipse definitivamente Daniel si grabó ese video muy bien bueno pues era tu derecho a la réplica lo hemos hecho y que tú puedas hacer uso también de los micrófonos y de las cámaras de XCW entonces sería ver el video porque yo no lo ofrecí porque no es mío ¿verdad? pero si lo está ofreciendo porque es muy interesante realmente el video no sé si hay oportunidad si lo podemos pasar lo haríamos el próximo lunes si no tienen inconveniente ya que hay una cosa como réplica de hace un momento cuando Héctor preguntaba que yo de dónde sacaba la cuestión de la información que todo esto era mecanografiado digamos yo veo que ustedes traen libros entonces yo hago lo mismo nada más que esto es un compendio de ellos ahora permíteme lo que a mí me interesa en un momento dado nosotros estamos investigando el fenómeno pero ya lo dijimos una y otra vez en realidad no es para convencer a la gente nosotros estamos investigando ahorita nos está tocando compartir perfecto pero que Héctor en un momento dado me pida para que yo le compruebe definitivamente ni siento el deseo ni es mi obligación simplemente como les digo esto es copia de libros inclusive no es ni mecanografiado para en un momento dado no estar hablando nada más de memoria y equivocarme en ciertos datos entonces esa es la forma en cuanto vamos con los videos vamos con los videos tenemos un problema de tiempo bueno a ver derecho de réplica Héctor derecho de réplica ya el último comentario sobre esto para que podamos entrar a los videos adelante por favor derecho de réplica o sea yo simplemente le preguntaba que citaba datos de dónde eran era toda la pregunta o sea de qué libro o algo así si no me lo quiere decir pues cada quien hará su juicio al respecto lo que enseñaste ahorita era mecanografiado la página que estaba leyendo hace dos minutos bueno hace diez minutos atrás era una mecanografiado ¿cuál es la fuente? es una editorial fantasma y así te vas en un círculo pero no estoy diciendo nada lo están diciendo ellos entremos no más hasta el tema Nino rápidamente yo no estoy diciendo que sea un libro fantasma yo nomás quiero saber de dónde lo sacaron bien vamos regresamos vamos a presentar el video tomado por el señor Ángel Cruz un joven de 16 años el 9 de noviembre de 1991 él se encontraba en su casa un departamento cerca de Villa Coapa en el sur de la ciudad cuando apareció este gran objeto y él lo grabó desafortunadamente su cámara no era portátil la tuvo que conectar a la a la a la videograbadora que está ahí en la sala de su casa y no pudo seguir al objeto cuando desaparece detrás de los edificios el objeto se mueve muy lentamente es de un gran tamaño como se puede observar más grande de lo que podría ser un globo y se pone a la consideración y al análisis de las personas ¿está ampliado eso también? si está amplificado aquí mismo va a salir amplificado creo que eso ¿esto cuándo fue? perdón aquí no se ve con tanta claridad esto fue el 9 de noviembre de 1991 pero lo que te decía a veces a veces desafortunadamente al ampliarlo se pierde el detalle ¿por qué? no lo sé no se trata de un truco ni se trata de engañar a nadie aquí cuando se polariza se puede ver que no tiene una forma conocida es lo único que podría decir se pierde el detalle Jaime porque las pistas de video o sea son imágenes por puntos y entonces mientras más te acerca pero no a veces se gana detalle y a veces se pierde detalle aquí este aquí el ovni parece el de barra de Tijuca de Rio de Janeiro en Brasil con la cúpula el ala circular y la parte inferior del ovni es muy similar ahora el testimonio de este joven es de que si estaba viendo a un ovni por eso lo grabó y se emocionó mucho el corazón dice que se le salía porque sabía lo que estaba grabando a diferencia de otros casos en que no se sabe lo que se está grabando pasamos al siguiente el siguiente es el del 16 de noviembre de 1991 grabado por el padre el sacerdote Manuel Ferrer en la zona de la Jusco resulta que ese día a las 6 y media de la tarde se empezaron a recibir llamadas y que me desmienta Luis si no es verdad en WFM donde se decía que una extraña luz había posado sobre muy cerca de la Jusco sobre la población de la Jusco aquí tenemos esta intensa luz que fue grabada desde varios kilómetros de distancia la sintetizamos para demostrar que la luz repentinamente se divide en dos y fueron cientos de reportes ¿no lo hizo? si desgraciadamente aquí si quiero hacer un paréntesis si me permiten un paréntesis muy breve esto se toma como lo hemos visto a lo largo de estas charlas de estas pláticas o enfrentamientos con los sépticos se toma que mucha gente lo malinterprete y mucha gente abuse para hacer una mofa de esto en el caso de la estación cuando vieron que no estaba había muchos fundamentos en los reportes entonces prestaron ese estilo a veces de la estación de WFM de hacer una farsa dentro de las normas dentro de la prudencia que avive precisamente la inquietud por el auditorio entonces no faltó quien efectivamente de los locutores se salió a estar aparentemente reportando lo que estaba sucediendo en el ajuste pero posteriormente ya con los testimonios absolutos que había así nos dimos cuenta que sí correspondía que sí estaba habiendo algo en el ajuste ese día yo recibí en mi teléfono celular una llamada donde se me indicaba Jaime se acaba de decir WFM que se está viendo una luz en el ajuste yo inmediatamente le hablé a mis investigadores a un camarógrafo para que se desplazara allá y en ese momento se me dijo que el padre Manuel Ferrer ya lo estaba grabando y que el video lo íbamos a poder observar al día siguiente también en el caso de Puebla cuando se presentó esa luz nosotros fuimos al cerro ubicamos la la situación donde estaba la luz y estuvimos ahí en el cerro y en efecto hay ciertos fenómenos magnéticos y estaba la nube parada y la gente decía que era Dios incluso llegaron y mandaron a unos padres a hacer misas y quieren poner una capilla no sé si la podemos volver a ver para que se vea que se vea cómo se separa en dos luego cómo se separa en tres y cómo aparece solamente aparece una silueta entre las tres tres luces posteriormente se ha tratado de grabar nuevamente algo así y esta luz no ha vuelto a ser observada hubo muchos testigos algunos de ellos están aquí presentes el señor Arturo Guerrero que fue de las personas que presenció esto junto con el padre aquí hay un corte efectivamente porque quisimos sintetizar la grabación original dura una hora vemos cómo esa luz intensa que está ahí parada suspendida estática se está dividiendo en dos ya fuimos al lugar no hay prácticamente casas habitadas no hay reflectores se decía que eran reflectores de unos guardias o del ejército ya lo fuimos a ver está en otra área muy diferente y no tiene esta intensidad aquí se puede ver cómo se ha separado ya en tres y cómo aparece una extraña silueta que une a estas tres luces como si estuviera suspendida en el aire de hecho creo que el fenómeno que es algo totalmente desusual que nunca en su vida lo había visto y que nunca lo ha vuelto a ver entiendo que el fenómeno duró varias horas perdón entiendo que el fenómeno duró varias horas duró seis horas y media también un dato importante es que no había por ahí cables de alta tensión pasaba a comentar eso también así que pues no hay posibilidad de algún ahí se deja a la consideración solamente una luz en el cielo para abundar en lo que tú estás diciendo Jaime inclusive el padre ha seguido filmando en razón de que se dio el cuenta de que es un fenómeno no usual si nunca lo ha vuelto a ver así ha visto cosas extrañas ha filmado otros objetos ninguno tiene la intensidad de este pero cosas extrañas están pasando en la Jusco investigadores del equipo fueron a platicar con la gente de allá y tenemos los testimonios grabados ellos afirman y aseguran que han estado viendo cosas en las últimas semanas pero pasemos al siguiente si no porque creo que ya no queda mucho tiempo y si me gustaría que se pudieran exhibir todos el siguiente es del 14 de diciembre aquí lo que quisiera que se vea con claridad aunque creo que no hay mucha claridad hay dos estrellas que se ven en la parte de atrás que nos dan un punto de referencia este video fue tomado con un tripié por el señor Arturo Sedano a quien conocemos desde hace muchos años es una persona de mucha credibilidad ahí apenas se distinguen las estrellas no sé si será por este monitor nosotros lo vimos ayer con mucha claridad y quiero que se vea el punto que brilla atrás y este que se mueve corresponde a un avistamiento de toda una familia la familia fue seguida por el OVNI desde San Jerónimo hasta la colonia Nópolis y de regreso los jóvenes se perdieron de regreso llegaron a su casa y dijeron está siguiendo un OVNI los tiraron a locos desde luego salió Manny Sedano se dio cuenta que en verdad había algo muy extraño en el cielo se lo dijo a su esposo Arturo este subió a la azotea puso un tripié porque es un agente de televisión y realizó esta grabación extraordinaria podemos ver aquí como el OVNI pasa inclusive frente a las estrellas este video está a disposición aquí lo estamos tratando de solarizar se ve con mucho más claridad que hay un punto de referencia que hay un objeto que se está moviendo precisamente ahí el testimonio es verdaderamente asombroso la experiencia de esta familia es verdaderamente extraordinaria también podemos ver que a pesar de que es un objeto a la distancia puntual podemos ver que la luz no es reflejo de nada que esté cerca realmente es una luz emitida por ese objeto centellante puntual aquí se trata de hacer un acercamiento y aparece una forma extraña aquí está muy claro como campana diríamos pues extraña porque no se podría comparar con un puro definitivamente tiene algo en la cúpula esta grabación es del 12 de enero de 1992 el señor Eduardo del Callejo se encontra ojalá puedan poner el audio original él estaba probando su tripié nuevo grabando la luna cuando aparece este objeto luminoso y se empieza a mover de esa manera escucha se está moviendo mira estoy quieto ahí lo sigo ahí lo sigo mira mami mami te lo juro se está moviendo no sé ahí va te lo juro por mi madre mi amor ahora yo quisiera comentar esto Nino yo tengo unas grabaciones que se parecen mucho a este objeto yo pienso que es el mismo que está apareciendo allá en Etepec o sea con las mismas luces a los lados como dos Bicoms pero no son no son los Bicoms comunes sino son más grandes son las bolas luminosas le pido disculpas a Eduardo del Callejo que quería que se quitara el audio original pero consideramos que es una de las evidencias que respaldan más el caso su sorpresa auténtica es un testimonio más natural Jaime bien vamos a un corte vamos a un corte y regresamos porque todavía hay más videos que tiene preparados Jaime Maussan para usted Germán Ayala si los escépticos no creen en los OVNIs que vayan a Atlixco hay muchos Ramón Ramírez ojalá que Maussan me pueda bueno vamos a continuar con los videos que ha preparado el señor Jaime Maussan pero Aldemar Silva nos hace una sugerencia muy interesante el asesinato de John F. Kennedy podría ser un interesante tema para el programa Máxime que se está llevando a cabo la película de Kevin Costner bueno pues ya está invitado entonces también el señor Maussan y ya es un compromiso que lo podemos hacer ¿nos ayudas? desde luego muy bien adelante con los videos si eres tan amable si ahora quisiera presentar uno más del ingeniero Vicente Sánchez Guerrero ya como investigador de este equipo la noche el 9 de enero de 1992 es decir hace unas semanas observa grandes luces estáticas desplazándose lentamente sobre la ciudad yo invito a todos a analizar con mucho cuidado este video si se trata de un avión o de que se trata que se vea está ahí la luz estática prácticamente no se mueve es una gran luz ¿se puede apreciar? ¿se puede estimar por ejemplo la dimensión que tenga? mira ahí se pueden ver el contorno de la ciudad se puede ver que está casi sobre los techos de las casas ahora se está empezando a mover muy muy lentamente que se observe está empezando a ocultar se va a ocultar y aún se puede seguir viendo el resplandor detrás de esas casas ¿qué es eso? que no salió en ningún periódico en ningún medio de información ¿en qué horas eran? eran las 10 y media de la noche Vicente las 10 y media aquí y no solamente grabó un objeto grabó cuatro objetos aquí podemos ver otro ¿no es el mismo? podría ser el mismo lo graba en cuatro ocasiones no sé si estuviera dando vueltas y se vuelve a presentar pero se trata de objetos similares eso sí y desplazándose tan lentamente que no podría ser un avión no por supuesto y de un tamaño que también difícilmente podrían emitir esa luz los aviones ¿por qué punto de la ciudad fue más o menos? tengo entendido que fue hacia el sureste hacia la zona de Iztapalapa y por allá ¿se oculta abajo de qué? se pierde detrás de unos edificios como si descendiera ahí digo yo no me atrevo a decir que haya descendido un hombre en ese lugar pero tal parece que va tan bajo que se hubiera ocultado detrás de los edificios esta misma luz fue observada por el mismo Vicente Sánchez el 27 de enero y por el señor Arturo Guerrero Arturo Guerrero la observó en el sur de la ciudad de México en la zona de San Jerónimo de San Ángel más o menos que es el siguiente video del 27 de enero oye Jaime entre este objeto entre esta luz tenemos edificios en la parte de enfrente como referencia y atrás el cerro de la estrella este aquí está Vicente y yo creo que él sería el indicado para responder a ver voy un micro si por favor avisa Jaime Mausano que me tienes ahí a ver adelante Vicente esta luz se viene totalmente al este en un costadito del cerro de la estrella el edificio como comenté hace rato es de 5 pisos y desde ahí se alcanza el contorno de las demás casas que están al fondo mi cámara tiene unos lentes de aumento especiales que la convierten en 18x ya no en 8 y por eso tiene tanto alcance muy bien excelente entonces cuando decide desciende esta luz pues se pierde detrás de las casas que están hasta el fondo hay algo en el cerro de la estrella siempre se ha especulado se ha manifestado bastante por eso nos llama la atención que si está entre los edificios el cerro de la estrella podría tener referencia o relación con lo que acontece normalmente ahí está estática la luz la estamos viendo nuevamente ¿qué tal lejos se encontraba a ver si se puede contrastar un poco más la imagen se puede ver el contorno de la ciudad se puede ver cómo está parada un avión no haría eso por supuesto lo podría hacer de frente si estuviéramos a una gran altitud pero no podría seguir caminando de lado dando esa misma luz o sea tendría que variar la intensidad de la luz a ver Rodolfo ¿le quiere preguntar? no, no, no gracias otra cosa Nino simplemente para apoyar estas cosas Jaime no sé si me permitieran ahí traigo la grabación de dos vuelos que son mucho muy importantes el de cuando el caso de Carlos Antonio de los Santos y otro vuelo que se hizo de La Paz Baja California a Mazatlán precisamente es un extracto digamos porque las dos grabaciones nos tardarían como media hora si nada más si me permites concluir con esta luz si nada más ver el video siguiente de Arturo Guerrero el famoso Willy mientos el de los pilotos que es muy interesante y déjenle el audio para que pues disfruten dice el Willy que no pero a ver ya está o tienen nos están poniendo es que les pidieron los dos al mismo tiempo es que a veces el audio se convierte en un elemento es el de Paco Domínguez es el de Paco Domínguez es el de Paco Domínguez ¿qué es? es que Carlos Antonio hay una falla hay una falla vamos a escuchar este es ¿es tu video? claro es que el audio es de Carlos Antonio de los Santos hay una confusión momento este el audio a ver acláralo Jaime porque creo que es importante yo estoy hablando claro yo pedí que dejaran el video del audio original claro y estábamos escuchando la conversación del piloto Carlos Antonio o sea se confundieron hay dos elementos no no se confundieron perdón los dos nos solicitaron al mismo tiempo y nuestro director debe estar ahorita si ya completamente loco con toda la información que ustedes le piden a ver ¿qué es lo que quieren que pasemos al aire? primero las dos cosas a las dos cosas a ver vamos con lo que tenía Jaime Maussan a ver a ver si con el audio original muy bien nada más a ver si lo tienes lo tienes disponible y si no hagan algún comentario adicional al respecto chino yo ¿ya lo tienes listo o no? ¿lo están ahorita verificando? ya lo van a correr ahora no, 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 no no, no, no vengas apaga mira, ven nada más que luz está lavando está pasando para nosotros no, no, no cálmate, cálmate ¿puedes hacer un helicóptero? no, no, hijo no, yo ya lo vi con el telescopio con el discurso